Estaba en el cielo del sol, ha pasado por el camino Hay paneles, hay un bar, hay sombras, hay algo más En el claridad azul, en el claridad azul En el claridad azul, con vos en el claridad azul Las olas hacen el mar, hoy no puedo despegar Si regreso a la noche, alguien me va a acompañar En el claridad azul, con sus letras huele No sé letras huele La la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... Por las heridas, los horarios ya no están No hay problemas, no hay razón, pero me encuentro jamás En el Caribe Sur, en el Caribe Sur En el Caribe Sur, en el Caribe Sur